Tiempo se tarda en hacer el corte, en retomar una nueva pareja, la que no terminó siendo corte, no inició nueva pareja, tuvo idas y vueltas, cuerneos, no sé qué, bla, bla, bla. Fue Wanda Nara, que ventiló por todo lado lo que pasó. Hoy es una bad bitch, como ella misma se dice. Y ahora, nueva canción, después de Bad Bitch llegó. Sí, ahora llegó, bueno, estábamos hablando de la música. Sí, lo que suponemos va a ser un éxito. Otro éxito. Sí, empezamos con Dylan, seguimos con Emilia Mernes, el sendero de la música no se detiene. Y el próximo jueves, primero de febrero, Wanda Nara ya anunció que va a estrenar su próximo tema, que se llama, o sea, en portugués, a ver, en argentino puso se va a picar, en portugués es O bicho va a y pegar. A ver, siembra azúcar. Vamos, será otro éxito. A ver. Ahí está. Esto es todo, mis amigos. ¿Me lo mueren de nuevo que la quiero escuchar a Wanda? Claro, ahí sobre el final canta. Ahí va, ¿eh? Ah, esto es todo. Voy a decirlo. Baila la gente, baila afuera del estudio. Voy a decir lo mismo que dije sobre Bad Bitch. No es Wanda cantando, es Wanda tirando frases. Es un Wanda. No es tan cantada. Es un Wanda casi a capela, te diría. No es la oportunidad. No tiene ningún efecto en la voz. Es recitando, no está cantando. Así cualquiera dice que canta. Es más juglaresco, diríamos. Claro, sí, completamente. Así cualquiera dice que canta. Y por Gianfranco Pagliaro, ¿no? Los que por ahí son de una edad más avanzada se van a acordar de Gianfranco Pagliaro. Ya me queda un minuto y ya va a venir Cami a hacerte bullying diciendo que tenés que terminar. Pero bueno. Me pones Bad Bitch para que recordemos. Mirá, no está cantando, está tirando frases. No, está cantando, está cantando. Está cantando. Mirá, Sabrina, no para de bailar. Rechitando frases. No está Sabri que no la veo, ¿está bailando? Sí, está bailando. Para igual, el tema fue un éxito, ¿verdad? Sí, todos nos rimos acá, pero digamos, sí. No, esa factura. Carretilla, sí, tal cual. No, más capa que todos nosotros, seguro. Obvio, obvio. Pero mirá, escuchá. No trajo la malla. Me dijo que vayan, me dijo que vayan, me dijo que vayan. ¿Está recitando? Sí, es como un canto. Para mí está recitando frases, que no es lo mismo. No, para mí es, porque no hay que estar hablando tipo, no sé, hola, bueno, nos vamos a dormir y le ponen de fondo el tucu, 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 no. Hay como una entonación, una búsqueda interpretativa de lo que está diciendo. Me dice acá que soy una hater. Nunca me diga hater porque no me gustan los haters. Qué feo que me diga hater, Elu. Bad bitch. Vos porque sos un centennial que ama a todas estas pavadas. Tenés que decir, sos una bad bitch. Ahí está. Bueno, es una buena primera cita, un eventual Movistar Arena de Guandanara. Dos cuestiones, pero que se acaban dos minutos al recital. Dale tres, cuatro. Parve de éxitos y terminan. Claro, ahí está. Podría ser como un boliche. Sí, sí. La cita en un boliche. Ahí está, escuchando Guandanara. Sí, peor, dice Gato. ¿Quién me saca la malla? Una bomba atómica. Pablo Atómico. Pablo dice una bomba atómica. Sí, Pablo Atómico se va a volver por escuchar a Guanda. Bueno, pero esto es lo que suena, ¿eh? Esto es lo que suena. ¿Elegante estaría en el Movistar? Pregunta Elu. Y me parece un FT elegante. ¿No es más la otra, la que va a lanzar ahora? Sí, Gastón quiere. Sí, total, Gastón está tranquilo. Llegó Camil. Pero un poquito. No la veo, Camil. Ahí llegó Camil. Camila entra bailando al ritmo de Guandanara. Basta, dice Camil. Camila dice, no veo la hora de escuchar el disco de Guandanara, dice Camila Dolabjian. Entusiasmadísima con su nueva canción. Ha salvado a esta clase. Creo que me gusta más que soy una pati. Ahí está Glente y la ha salvado Spotify, básicamente. Florencia, el público más fácil del mundo. Seis segundos dijo, ya me gusta el tema. Basta porque Camila después se enoja conmigo. Me voy diciendo esto.